Gemma Martínez nos habla aquí en este pabellón que estamos de la innovación y tenemos este super megacoche que nos puede dar muchas alegrías en estos tours que ella organiza. Nos lo va a contar ella, ¿no? ¿Qué tal? Soy de aquí de Málaga. Buenas, ¿qué tal, Elena? Sí, ¿qué tal? Sí, soy Gemma Martínez y soy CEO y junto con mi compañero somos quien lleva a cabo el proyecto Electric Car Tour. Pues nosotros hacemos tours guiados en coches eléctricos, apostamos sobre todo por la sostenibilidad, por la movilidad y el turismo sostenible, entonces hacemos tours en Málaga, sobre todo en la zona de Málaga Centro. Nuestro objetivo es descentralizar la zona centro, Málaga es una ciudad que tiene el centro muy bonito y muy accesible, entonces con nuestros tours lo que hacemos es que el viajero que venga y nos visite conozca la afuera. Entonces lo llevamos al Castillo Gibralfaro, vamos a la terminal de crucero y hacemos un tour totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Qué bonito, ¿y esto desde cuándo ha empezado a funcionar? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Pues llevamos desde octubre del 2018 con una pandemia que hemos sufrido todos, pero bueno, la verdad que hubo un gran parón, pero a partir del año pasado, a partir de abril y mayo, el turismo en nuestra ciudad, que os voy a contar vosotros de Marbella, pues ha ido resurgiendo y hasta el día de hoy no nos podemos quejar. ¿Cómo funciona? Pues tenemos varias opciones, la principal es mediante nuestra página web, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de tours de 2, 3 y 5 horas, entonces tú reservas y entonces, bueno, es una experiencia. ¿Si quieres le muestro el coche? No, 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 vamos a verlo. Vamos a ver el coche, que es una maravilla. Son coches 100% eléctricos, son biplazas, entonces es una experiencia muy diferente para el viajero que nos visita. Es un tour guiado, nosotros siempre vamos en un coche delante para que el viajero solo se limita a disfrutar y a conducir. Dentro de los vehículos, pues va un dispositivo, una aplicación móvil, que es una audio guía, entonces el cliente va conduciendo y le vamos explicando lo que va pasando de la ciudad en los puntos y aparte las diferentes paradas que hacemos para disfrutar de la ciudad. ¿Y así todos los días? Sí, funcionamos todos los días del año. Si estás alojado dentro de algún hotel, pues vamos a hacer las recogidas allí. Si vienes en barco, te recogemos la terminal de crucero para el tema de grupos de amigos, despedidas, todo lo que se nos ocurra dentro de estos vehículos lo pueden disfrutar. Bueno, pues es una maravilla, nos queda probarlo, ¿eh? O sea, otro día lo probamos. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Gracias.